Fueron y lo presionaron porque sintieron que ese era el momento de la presión, porque el jugador boliviano no estaba preparado. Y hizo un control largo cuando tenía que haber descargado y ellos jugaron, fíjese, a un solo toque. Un solo toque y gol. Ese es el fútbol internacional. Por eso es que Costa pide más intensidad. Tenemos que acostumbrarnos a jugar con más intensidad y que en nuestros partidos, y eso nosotros lo hemos criticado, a ustedes le consta muchísimo en el laboratorio fútbol, cómo nuestro fútbol es muy interrumpido. Todo el mundo se cae, todo el mundo hace horas. Hay un centro, el delantero cabecea la pelota, y el arquero se tira y se revuelca. El volumen de juego que tenemos en el fútbol boliviano creo que es el más bajo en todo el mundo. Es como 45 minutos, 48 minutos. Claro. Se ha sacado tiempo. Sí, 42. 42, imagínate.